No, pero como había dado una... ¿Qué es Carlos? Con esta, ya me ha traído, estábamos haciendo un ejercicio de... volver caricatura al personaje en el presente. Es jugar al ejercicio de... de juego dramático con lenguaje, con lenguaje, no verbal, y donde el personaje principal es la música. Guay, ¿no? ¡Ton! Lo voy a cámara. ¡Lleva una misa, pero no! ¡Esto es lo que vas a subir! ¡No, a ver! ¡Muchas gracias! La búsqueda de la música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!